En el alma de suspiro 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 Y que acontenta lluvia, adiós es para que fue De maltratar hoy mi tú, de yo pero para que Hoy quiera monté por ti, aún me iré y un de tirú Uperos en borra y tú, o cuidan en dereces O regan en dereces, de y cobre mi dejan guá Y al dentro lluvia y guaran, adiós es para que fue Tal vez algún pasajero, upeire, yure, ay, u Remón, guaje, o buitú, bu Ne sombra, te ojas acuevo Calma, feliz y sosiego, que gozando y ondive Hace el mundo y a sete, ay, me bae la rejecuí Te pone a sufrir, adiós es para que fue